Muy feliz por poder haber ganado un Clásico de la manera que se jugó, de la intensidad futbolística que mantuvo el equipo durante los 90 minutos. Bien, feliz por él, así que la verdad que era una manera de despedirse acá de local, poder ganar el Clásico con nuestra gente y la verdad que agradecerle por todo lo que le ha dado a MLE y a su vez que le vaya muy bien. Sí, creo que la base del éxito es la humildad, el trabajo, el tema grupal que el grupo tire para el mismo lado todos, a pesar de que es mucho más valorable los jugadores que no juegan que los que juegan, porque son los que le tocan estar afuera, los que quieren estar dentro del campo, los que quieren jugar y sin embargo día a día quieren seguir progresando y eso quiere decir que miran a los jugadores que están dentro de la cancha que día a día también quieren seguir jugando. No, creo que tiene buen material para hacer cualquier esquema. Creo que cuando llegó Gustavo no jugábamos este esquema, entonces creo que en el día que fueron pasando los años, él fue implementando su estilo y pudo lograr lo que a él más le gusta, poder que el equipo juegue en 40 metros, entonces creo que de a poquito con el nuevo técnico nos vamos acoplando, conociendo, ahora sí tiene una para donde él puede trabajar, así que eso es bueno. El grupo está enfocado en lo que quiere, simplifica un poco más las cosas y es un técnico que nos viene observando, sabe las virtudes, los defectos de cada uno nuestro, entonces eso es muy bueno y muy positivo. Mucho, mucho. Creo que el capo genera lo que no genera otro estadio, la presión, el campo de juego, la gente nuestra ahí al lado nuestro, entonces lo que genera el capo no lo genera en ningún lado y para nosotros sería muy bueno poder volver a jugar ahí. Hemos perdido puntos por ahí en el caso con Católica allá. Gracias a Dios el día de ayer se fue una cancha complicada y pudimos sacarlo tres puntos, pero nosotros necesitamos jugar en el campo. No, creo que el profe ha sido un pilar fundamental, ha sacado de cada uno lo mejor día a día, a pesar de que con los triunfos uno a veces cualquier jugador puede mermar un poco en lo individual y sin embargo los jugadores referentes nunca han mermado, siempre han querido seguir progresando y eso en base a lo que el profesor Figueroa nos ha dado día a día nos ha propuesto. El profesor nuevo no lo conocemos, pero creo que todos los profesores tienen virtudes, por algo está con De Felipe que es un técnico que ha dirigido mucho en Argentina, entonces nosotros tendremos que estar con mucha predisposición. Sí, tratar de simplificarle las cosas, tratar de poder ayudarlo lo más pronto posible para que se adapte al plantel, así que nosotros, el grupo es un grupo que ya no lo voy a volver a repetir, se nota, a pesar de que en todos los grupos existen diferencias, este grupo está muy bien, siempre ha estado bien y en los momentos difíciles, cuando se han tornado momentos difíciles, se ha sentado a hablar y lo ha aclarado y siempre ha seguido progresando, así que ese es un mérito de este plantel. Muy difícil, lo hemos visto el otro día que le ha ganado a UCA sobre la hora, entonces es un equipo que tiene de mitad de cancha por adelante un buen pie, así que tendremos que tener nuestro recado y saber que tenemos que ir a seguir implementando en una cancha linda para disfrutar también nuestro pueblo.